Ante los efectos del cambio climático que se están presentando en la actualidad, es importante que las familias capitalinas implementen ahorro del vital líquido. En la actualidad se puede apreciar algunas limitaciones o racionamiento del agua potable por problemas de bombeo, señaló consultoría del gestor al consumidor. Es preocupante la situación que estamos sufriendo porque se está extendiendo lo que es la época de verano, o sea la época seca en Nicaragua. Y lo más recomendable para los nicaragüenses, especialmente el departamento de Managua, es digamos el ahorro necesario de este vital líquido, que es tan necesario en la vida de los nicaragüenses. Donde ya comienzan a haber algunas limitaciones o racionamientos de agua potable por la falta de bombeo a los lugares más altos de la ciudad capital, como son el caso del distrito 5, el distrito 6 y el distrito 7, inclusive en este distrito 4. Ya comienza a haber, digamos, la falta del vital líquido por la problemática que se está dando. No se ha declarado una sequía, pero sí se está extendiendo lo que es el verano y esto perjudica el abastecimiento en los lugares. Nuestra recomendación a las personas que les fascina regar el jardín de su vivienda, lavar sus aceras, tomar sus medidas correspondientes. No desperdiciar este vital líquido que nos va a hacer mucha falta en un futuro no muy lejano. Arriola dijo que se puede apreciar en algunos lugares el derroche del vital líquido. Sí, es preocupante porque nosotros vemos que en los barrios populares y en las zonas residenciales hay mucho derroche de agua. Miramos que hay gente que se pone con la manguera, hasta se sienta, está regando, mientras que en otros distritos de la ciudad capital, Managua, inclusive en el centro de la ciudad, hay falta de agua potable, donde también hay niños y personas de la tercera edad que necesitan de este vital líquido. Noticias 12, Darlene Tellez.